Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, las más de las veces asumimos que estos chicos y chicas lo hacen por diversión. Sin embargo, todas las historias suelen tener distintas perspectivas que deben tomarse en cuenta, especialmente de aquellos a quienes juzgamos de manera severa, sin considerar las circunstancias que los llevan a delinquir. Bueno, de repente cuando pensamos en Tepito, pensamos, bueno, ¿cuáles son las razones para delinquir? Porque siempre relacionamos a veces al joven tepiteño con la delincuencia. Y en realidad, en un mundo centrado en el libre mercado, los jóvenes se vuelven moneda de cambio. Es la consecuencia del libre mercado de esta construcción de estados modernos neoliberales. Entonces, realmente habría que cuestionar si son delincuentes, ¿no? Porque finalmente el estigma y la falta de oportunidades ha impedido su desarrollo de juventudes en barrios marginales. Entonces, realmente habría que cuestionarnos si ellos son delincuentes por ellos, porque ya llevan un estigma de seres delincuentes, y que lo podemos ver, por ejemplo, en la piratería, ¿no? Los dueños de los puestos del barrio de Tepito no son los tepiteños, pero los que venden ahí son los jóvenes del barrio de Tepito. Y cuando vienen las redadas, a quienes se llevan son a esos jóvenes. Y esos jóvenes están vendiendo piratería, y la piratería es tipificada como crimen. Entonces, son criminales. Entonces, habría que cuestionarse si realmente son criminales, si realmente son delincuentes, y aún bajo las consignas legales, en qué condiciones tuvieron que hacer esos actos criminales o delictivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un acto de reflexión y cuestionamiento ante esto. ¿Qué harías si por una razón u otra no tienes el apoyo y cuidado de tus padres? ¿Qué alternativas tienes si intentas pedir trabajo, pero no te lo dan por la zona en la que vives? Y si además no te sientes integrado en la escuela, ¿qué caminos tienes para sobrevivir? Las respuestas a estas interrogantes tienen todo que ver con lo que a una persona le da sentido de identidad, pertenencia y contención. El delito es consecuencia de todas las situaciones excluyentes que se materializan en el acto cometido. Y pues les invito a leer un libro que lleva por título Tepito, cabrón y frágil a la vez, jóvenes en sobrevivencia y resistencia en el Estado moderno neoliberal. Y bueno, esta es una investigación que se realiza en la unidad de posgrado de la ENSUNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y de lo que nos va a hablar es un poco de los casos que hay dentro del barrio de Tepito en tanto a las juventudes. Se hizo una investigación a profundidad sobre las juventudes en el barrio, encontrando que no había investigaciones al respecto. Sí había tesis, sí había algunas investigaciones, libros sobre Tepito, pero no en particular sobre las juventudes. Entonces, en este libro vamos a encontrar una construcción teórico-metodológica, de una construcción de una investigación en tanto a las juventudes del barrio y también la cartografía social. Vamos a dividir el barrio de Tepito en tres zonas. Una zona donde se habla del narcomenudeo, otra zona donde se habla del tianguis de Tepito y otra zona que habla justamente de cómo se conforma la vivienda en el barrio. Es necesario aprender a escuchar lo que las y los adolescentes en conflicto con la ley proponen para alejarse del camino de la delincuencia y tener una vida mejor.